Señores soy de Tigueres, soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar, jugando bien, jugando mal En cualquier cancha hemos de estar Señores soy de Tigueres, soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar, jugando bien, jugando mal En cualquier cancha hemos de estar Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, obria azul, aquí están los de la U Tigres hoy no puedes perder La tribuna está llena otra vez Como esta hinchada otra no hay Porque es distinta a las demás Es imposible de igualar Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, obria azul, aquí están los de la U Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, obria azul, aquí están los de la U Señores soy de Tigueres, soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar Siempre te vamos a alentar Siempre te vamos a alentar Jugando bien, jugando mal En cualquier cancha hemos de estar Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, obria azul, aquí están los de la U Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, obria azul, aquí están los de la U Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, obria azul, aquí están los de la U Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Copamos cualquier cancha, todo el mundo lo sabe Que somos diferentes, Tigre si tiene aguante Te alentamos de local o visitante, vayas bien o vayas mal Ya fuimos al descenso, perdimos dos finales La gente no lo entiende, somos incomparables Como la hinchada de Tigres, no hay otra Nunca la van a igualar jamás Vamos, obria azul, aquí están los de la U Te quiero ver campeón, otra vez Vamos, obria azul, aquí están los de la U Te quiero ver campeón, otra vez Copamos cualquier cancha, todo el mundo lo sabe Que somos diferentes, Tigre si tiene aguante Te alentamos de local o visitante, vayas bien o vayas mal Ya fuimos al descenso, perdimos dos finales La gente no lo entiende, somos incomparables Como la hinchada de Tigres, no hay otra Como la hinchada de Tigres, no hay otra Nunca la van a igualar jamás Vamos Tigres, te quiero ver campeón, otra vez Vamos Tigres, vamos Tigres, te quiero ver campeón, otra vez Ay, de mí, 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 de mí Vamos Tigres, te quiero ver campeón, otra vez ¡Vamos a ir! ¡Te quiero ver! ¡Canto otra vez! ¡Vamos a ir! ¡Canto otra vez! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!